¿Qué pasa? Madre mía, madre mía, madre mía Siempre tuve razón, siempre tuvimos razón El Barça es un club corrupto y España y el fútbol español están podridos Vamos a verlo Llevo una semana de verdad gozándolo Estoy gozándolo a cada información que sale, a cada historia que sale De este club de mierda, podrido y corrupto Es que es un descojone absoluto Y es una confirmación de que yo no estaba loco Los madridistas no estábamos locos, no éramos unos conspiranoicos No pensábamos gilipolleces, no Todo se ha demostrado, todo ha salido Y por fin podemos decir, aquí abiertamente Y ya, con confirmación de todo Que el Barça es un club corrupto Y no hay otra forma de decirlo Y ya está, y es lo que hay Ahora me acuerdo yo de toda esa gente Que lleva años y años y años y años Queriendo vendernos el relato de que el Madrid roba Podéis empezar a comerme los huevos Pero así os lo digo Podéis empezar a comerme los huevos Todos vosotros Si tú eres el Barça y vas a empezar aquí Y vas a llegar y lo que vas a hacer es poner un comentario ¡El Madrid roba! ¡Cómeme todos los huevos! Si eres una persona del Barça que quiere venir aquí Bueno, vas a ver un poco mi opinión del tema Quédate, lo hablamos Lo comento y doy mi opinión Y si eres un aficionado de cualquier otro equipo Pues bueno, de cualquier otro equipo español, quiero decir O europeo, que eso ya lo veremos Pues quédate aquí Y bueno, pues te quedas a ver aquí mi opinión Y al final tu equipo ha sido tan perjudicado como el mío En todo este tema ¿Vale? Aquí que no se nos olvide No es Madrid y Barça No, 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 no Que a la gente le gusta mucho meter aquí el pack No, no, aquí pack ninguno Es el Barça el único club corrupto y demostrado Del fútbol español Son 19 equipos Ahora mismo, ¿no? 19 equipos de primera división Más los equipos que en temporadas anteriores han estado en primera Al final son 41 equipos del fútbol profesional Y el Barça es el único corrupto ¿Vale? Aquí solo hay dos bandos El bando Barça El bando de los 41 clubes restantes del fútbol profesional No hay más Y ya veremos si el europeo Eso lo comentaremos Lo comentaremos después Bueno, dicho esto Una introducción así un poquito Agresiva y tal ¿Qué ha pasado? Bueno, a ver Si no te has enterado de lo que ha pasado Igual es que no estás viviendo en este mundo O igual es que no te gusta el fútbol No lo sé No lo sé Pero bueno, vamos a hacer un pequeño roseo, men Yo he preparado aquí Vamos a verlo Ahí lo tenemos Dres o ven, vale Enriquez Negreira Nombre que habéis visto, supongo yo, mil veces estos días ¿Quién es este señor? Bueno, este señor fue el vicepresidente Del comité técnico de árbitros Y Se ha demostrado ya Que ha cobrado como mínimo Como mínimo Y lo que sabemos es que ha cobrado legalmente Con facturas Siete millones de euros Del fútbol club Barcelona Entre el año 2001 Y el año 2018 Donde este señor Dejó de ser vicepresidente del comité técnico de árbitros Este dinero lo cobró a partir de De una empresa que él creó Una empresa En la que no sé si era el 95% de los ingresos Pertenecían A ingresos del Barcelona A pagos del Barcelona Y una empresa que Justo Pues Cesó su actividad En el año 2018 Cuando este señor Deja de ser El vicepresidente del comité técnico de árbitros La historia que te cuentan Es que este señor Te hacía unos informes arbitrales Para saber Cómo tenían que Afrontar los jugadores Diferentes escenarios Con los árbitros Con los diferentes árbitros De la liga española La mentira todo Mentira todo Porque además A fecha de hoy 21 de febrero 3 de la tarde Ya han salido Ernesto Valverde Y el Tata Martino Diciendo que de esos informes No hay Que esos informes Es mentira Y que no Que no estaban pagando Por ningunos informes Ni nada Además esto es muy fácil de ver Si tú estás pagando ¿Vale? Pongámonos en el caso De que fuese verdad Si tú estás pagando Porque te hagan unos informes Sobre los árbitros Primero Las cantidades que estaban pagando Era una locura Y segundo Si solo estás pagando Por informes de los árbitros Porque dejas de pagar En el año 2018 Aunque este señor Ya no perteneciese Al comité técnico de árbitros Puede seguir haciendo Entre informes De los nuevos árbitros ¿O no? ¿O no? Sí, ¿verdad? Puede ¿Verdad? Sí que puede Sí que podría, ¿verdad? Podría haber seguido todo Tranquilamente, ¿no? Si solo se dedicaba A hacer informes ¿Por qué dejó de hacerlo Justo en el momento En el que deja de ser Vicepresidente del comité técnico De árbitros? Ay, las casualidades Las casualidades De verdad de la vida Bueno, la cuestión Evidentemente a este tío Le estaban pagando ¿Para qué? Pues evidentemente Para tener arbitrajes favorables Para corromper la competición No hace falta Que tú vayas al señor Hernández Hernández A decirle Toma Hernández Hernández Su dinero Para que usted arbitra a mi favor No Si tú pagas al vicepresidente Del comité técnico de árbitros Que es una de las personas Que deciden Ascensos y descensos Dentro Del arbitraje español Ya estás corrompiendo Todo el sistema Si tú estás pagando A este señor Y este señor Es el que se dedica A ascender o descender A decir Qué partido arbitra a uno Qué partido arbitra a otro Si sube de categoría Es que Si estás pagando a este señor Estás corrompiendo a la competición Es que Es muy simple de entender Para mí yo creo Es muy simple de entender Hay culos que te dicen No, 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 no Que esto no es defendible Que esto no se puede defender Amigo mío Que si este señor decide Que Hernández Hernández Arbitre tres clásicos Y Mateo Laoz Arbitre uno En toda su carrera Pues aquí estamos notando algo Aquí estamos viendo algo ¿No? Si este señor Pita no sé cuántos clásicos O el otro pita uno En lo que sea El sueldo de los árbitros Va en función De la categoría En la que arbitran Estos árbitros ¿Vale? Si es un árbitro de segunda Pasa a estar en primera Cobra más Y si uno de primera No cumple Los mandatos O los intereses Del señor este Pues igual se va a segunda Aunque sea uno De los mejores árbitros ¿Quién sabe? Es que es así Es que es tan simple como eso Es muy fácil de entender Todo esto Tú no tienes que ir A un árbitro a pagarle Probablemente No hay ningún pago directo Del Barcelona A ningún árbitro Pero estás corrompiendo el sistema Estás corrompiendo Al que manda ahí O a uno de los que mandan ahí De locos Bueno pues el señor este Tenía la empresa esa Que solo facturaba dinero Del Barça Que eso ya canta Canta todo Pero bueno Aparte tenía el hijo El hijo por lo visto Era coach arbitral El hijo se cogía Y daba las reuniones Al conjunto arbitral A todos los árbitros De la De la primera división española Daba charlas No sé si Creo que una En la pretemporada He visto por ahí No sé si durante la temporada A lo mejor también se juntaba Alguna que otra vez Y daba charlas Y aparte de eso Es que aparte de eso Por lo visto El tío este Recogía a los árbitros En el Camp Nou Recogía a los árbitros Para llevarlos al Camp Nou A los partidos Que el Barça jugaba en casa Para darle indicaciones Para darle indicaciones Pero que indicaciones Pero que indicaciones Vamos a ver Pero que indicaciones Pero que más necesita De verdad El que está Negando esto Es gilipollas Es que no se puede decir De otra forma Si tú niegas todo esto Si tú niegas esto Es que eres gilipollas Es que no hay más Es que no hay más Bueno Eso El tío este Hijo de Enriquez Negreira Javier Enriquez Lo tenéis ahí arriba En este esquemita Que he hecho yo en el Word En un momento Lo tenemos aquí Este señor Que hacía Hijo de Enriquez Negreira Coach Hacía de coach A los árbitros Y algunos árbitros Han dicho que Han salido declaraciones De algunos ex árbitros Diciendo que Era conveniente Que tener a este señor De coach Era conveniente ¿Por qué? Pues porque evidentemente Es el hijo del otro El otro está financiado Por el Barça Y es que está todo relacionado Está todo relacionado Si tú tienes como coach Al hijo de este Te vas a dejar influir Para beneficiar a este club Y así Podrás ascender Poder pitar partidos De mayor categoría Y cobrar más Si es que es así Si es que es lógico Me lo estoy gozando Hago un paréntesis Me lo estoy gozando Porque es que siempre Tuvimos razón Siempre tuvimos razón Siempre Bueno Esto es Lo general Digamos Este tío Corrupto Y tal Y tal Bueno Aparte de este señor Hay cositas por ahí Hay cositas por ahí Está también el tema este De Laporta con Villar ¿Qué pasó con Laporta con Villar? Villar presidente De la federación española Durante toda esta etapa En la que Barça Estuvo Pagando al vicepresidente De los árbitros Bueno Villar Salió reelegido A ver Tengo por aquí la noticia Claro Esto me pilló muy pequeño Pero es una noticia Que la he visto Varias veces No sé en qué año Es exactamente 2004 Efectivamente Vale Ángel María Villar Presidente de la federación Durante muchísimos años Vicepresidente de UEFA y FIFA Y presidente De la comisión arbitral De FIFA Creo que de FIFA y de UEFA Presidente de la comisión arbitral De FIFA y de UEFA Aparte de ser vicepresidente De UEFA y de FIFA Y de ser presidente De la federación española Bueno En el año 2004 Este señor Gana las elecciones Gracias a que Joan Laporta Cambia su voto ¿No? Joan Laporta O Gaspar O alguno de estos El presidente del Barça De turno en ese momento Creo que fue Laporta Creo que fue Laporta Bueno No sé muy bien la historia exactamente Pero quiero que veáis Que veáis con el concepto ¿No? Al final El concepto Lo importante En 2004 El presidente del Barcelona Cambia su voto Para que Ángel María Villar Acabe ganando las elecciones A la federación ¿Vale? Eso es lo que cuenta Eso es lo importante Bueno Pues eso Entiendo que De alguna forma Va a estar relacionado Algo se va a encontrar A este señor Lo tenían ya Bueno este señor Estuvo en la cárcel Villar ha estado en la cárcel Así que No estamos hablando De un inocente Ni de nada Ha sido estado en la cárcel Creo que no por este tema Pero ya veremos Si sale algo Ya veremos si sale algo La investigación sigue en curso Eso es lo más interesante de todo Que si la investigación Sigue en curso Cada día van saliendo cosas nuevas Y seguirán saliendo Durante estos meses Van a seguir saliendo cosas Pero bueno Esto Que este señor salió como presidente Gracias al Barcelona Gracias al presidente del Barcelona En ese momento Juntas esto Con que el Barça estuvo Pagándole durante 20 años Al presidente del comité técnico De árbitros Y bueno Sumas a eso Que este señor Es O fue presidente De la comisión Arbitral de UEFA Que fue el vicepresidente De UEFA Y de FIFA Y se te empiezan a juntar Muchas cositas Muchas cositas Se empiezan a juntar Pagas a los árbitros Le haces favores Al presidente de la Federación Española Unicef Empiezas a unir cosas Y a lo mejor El escándalo arbitral Del Barça El escándalo de corrupción Arbitral del Barça No solo Está referido a España Sino también A las competiciones Europeas e internacionales Eso no está demostrado todavía Pero Visto lo visto Sabiendo lo que sabemos Y Conociendo los antecedentes Que conocemos De algunas Actuaciones Muy dudosas A favor del Barça En competiciones europeas No me extrañaría Lo más mínimo Que acabase saliendo también Algo relacionado con todo esto Bueno Y el tema este De relevo Sanciones Salto arbitral Lo he puesto por ahí ¿Relevo? ¿Qué me refiero con relevo? Pues que creo que ha habido Un relevo Este señor Enrique Zenegreira Dejó de ser Vicepresidente De comité técnico de árbitros En 2018 Y es verdad Que igual La tendencia arbitral No ha sido Tan tan descarada Como en esos años Pero Es evidente Que sigue habiendo un problema Es evidente Que sigue habiendo cosas Que no son normales Sin ir más lejos La liga de 2021 Que al Madrid se le va No sé si es por un punto O por dos Y le dejan de pitar 15 penaltis Y es un absoluto escándalo La liga esa Que no la gana el Barça Que la gana el Atlético de Madrid Cuidado Pero claro Si tú estás beneficiando al Barça El competidor del Barça Es el Madrid A mí no me toquen los huevos No seamos gilipollas Aquí tampoco El competidor del Barça Es el Madrid Esto es así Y si no va a ganar el Barça Vas a hacer todo lo posible Porque no gana el Madrid Es que es así ¿Vale? No hay que ser ningún genio Para Razonar esto Que estoy diciendo Entonces ¿Ha habido relevo? Pues esto Habrá que investigarlo Habrá que investigarlo Si sigue habiendo pagos A De alguna forma A una parte Del comité tecnológico De árbitros Habrá que investigar Se seguirá investigando Entiendo yo Y veremos si acaba saliendo Algo de esto ¿Tema de sanciones? Estamos a la espera Entiendo que la investigación Tiene que seguir su curso Pero Pero Entiendo yo Que Por mucha protección Que tenga el Barça Por parte de los medios A los que por cierto Ya se confirmó en su momento Que el Barça también Pagaba los medios De comunicación El relato Que se maneja en España Ya está todo manejado Por el Barça No existe prensa madridista No os engañéis Los que sois culés Sois gilipollas Si pensáis que hay prensa madridista No tenéis ni idea No existe la prensa madridista No existe O la prensa está financiada Por el Barça O muchísima parte De la prensa Está financiada por el Barça Y esto se demostró En su momento Los pagos a los periodistas Y creo que Hoy incluso Ha salido noticias nuevas De que Bartomeu También tiene patados A no sé quién Bueno Pues eso El relato Lo controlaba el Barça ¿Quién iba a investigar esto Si el Barça pagaba A los periodistas? ¿Quién iba a contarnos La verdad En las retransmisiones De los partidos Si el Barça pagaba A esas personas? Si Jaume Arrour El Rourdes este Es el El dueño de Mediapro Que es quien controla Las imágenes De los partidos De televisión De la liga Y ese señor Es socio Del FC Barcelona Es avalista De Joan Laporta ¿Cómo te van a contar La verdad? Si Rourdes maneja Gol Televisión Que es su cadena Gol Televisión Él controla Lo que se dice ahí Controla el relato De esa prensa Y de gran parte Del resto ¿De qué estamos hablando? ¿Quién iba a investigar esto? Esto ha salido Porque a Cien Ha encontrado unas facturas Si no Olvidaos de que esto Hubiese salido a la luz Y el tema de sanciones Veremos Porque la protección Que tiene Barcelona Y Cataluña En este país Es la que es Es la que es Y veremos si hay sanciones Yo entiendo que sí Yo entiendo que esto es algo Que es que no se puede esconder De ninguna forma Que es que si no entra La Federación Española Si no entra la Liga Cuando tenga que entrar Ojo No digo que tenga que entrar ahora Ahora mismo Que investigue Quien tenga que investigar La Fiscalía de Barcelona Y quien tenga que investigar ¿No? Pero si cuando Salga todo ya a la luz Y Y se vea todo Y que son evidentemente Culpables de corrupción Si ahí no entra la Federación No entra la Liga Pues tendrá que entrar el UEFA Tendrá que entrar el FIFA Tendrá que entrar alguien A sancionar a esta gente Esta gente no se puede imponer esto Porque es que no puede ser Es que no puede ser Y bueno El saldo arbitral El saldo arbitral Es lo que yo vengo contando aquí Es hace años Desde que tengo el canal prácticamente Y la gente No, no No, pero es que eso no puede ser Es que te fijas en unas jugadas Y en otras Y no sé qué Y no sé cuánto Tenéis varios vídeos en el canal Y Hablando ya de esto Hablando ya de la corrupción del Barça De cómo el Barça es beneficiado Sistemáticamente desde hace 20 años Es que esto es verdad Es que es lo que hay Yo no sé si desde hace 20 años Porque yo Evidentemente era muy pequeño en ese entonces Pero desde que yo tengo conciencia Sí sabía que había cosas muy raras Y de que esta gente Era beneficiada sistemáticamente Cada temporada Y en cada partido prácticamente Esto es así Y ahora me vendrán No, pero el día aquel Que marca Contra el Betis Un gol Medio metro Fuera de juego Bueno Se equivocaron los árbitros ese día ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Oye Se equivocaron ¿Y qué? Habéis estado Pagándole durante 20 años ¿Qué me estás contando? Se han equivocado un día Bueno Como si en esa liga No hubiesen beneficiado al Barça No sé si recordáis Su última jornada Jordi Alba Le pega una patada al Césped Y pitan penanti En un partido que el Barça Está perdiendo En la última jornada Es que no sé ¿Qué me estáis contando a mí Con el No, el gol en medio metro Medio metro que marcamos Contra el Betis No, la mano de Ramos No sé qué día Contra el Eibar Pero a mí ¿Qué me estás contando ahora De la mano de Ramos? ¿Qué me estás contando a mí del Madrid? ¿Qué habéis estado 20 años Pagando a los árbitros? ¿Qué suele que ver El saldo arbitral? Que lo vamos a ver ahora Vamos a ver datos ¿Y el saldo arbitral? Y el saldo arbitral Es una forma de ver las cosas A grosso modo Pero si tú te paras A mirar jugada por jugada Te puedes analizar todo Es un absoluto escándalo Es un absoluto escándalo Y te saldrían cosas Y barbaridades Mucho mayores que Que todo esto De hecho es que Solo tienes que hacer Una búsqueda rápida En Twitter En Internet Lo que sea Te puedes ir a buscar Jugadas polémicas A favor del Barça Y es que hay algunas Que han estado saliendo Esos días Que yo ya ni recordaba Y es como Y nadie decía nada Y nadie decía nada Tío Todo el número daba igual Era escandaloso Tío Era Era Y para algunos Sigue siendo escandaloso Porque siguen sin ver Lo que es la realidad Que les está atropellando Vaya Bueno Datos de saldo arbitral En las tres temporadas Estas Claro Porque la investigación Empezó con las temporadas Que había pagos De 2016 a 2018 Después se ha demostrado Que hay facturas Hasta 2001 Y veremos Si de antes O si ha habido Después de 2018 También Eso está por ver Saldo arbitral De las tres temporadas Esas De 2016 a 2018 Saldo arbitral Para que no lo sepa Es La suma de Penaltis a favor Menos penaltis en contra Y tarjetas rojas a favor Menos tarjetas rojas en contra ¿Vale? La suma de eso El Barça en esas tres temporadas Acumuló 49 en el saldo arbitral 49 30 penaltis a favor Perdón 33 Penaltis a favor 3 penaltis en contra 23 expulsiones a rivales 4 Rojas A jugadores propios 49 en el saldo arbitral El Real Madrid Principal competidor del Barcelona Tuvo 15 En ese Tramo de 2016 a 2018 Hablamos de 34 Más Que el Real Madrid En solo tres temporadas Wow Wow Si extrapolamos A Europa Y a este tramo Ahora mismo 16 temporadas No sé si es hasta el año 2018 También Sería No lo tengo claro No tengo claro El periodo de esto De 16 temporadas Hasta donde es Pero bueno Es un tramo de 16 temporadas Para los principales clubes de Europa El primero evidentemente Es el Barcelona 115 en el saldo arbitral 30 33 más Que la Juventus De Turín Club Sancionado en su momento Por Amaño de partidos Que se fue a la segunda división Si Tiene Tiene 30 más En ese saldo arbitral Que un equipo Que fue Sancionado Por amaño de partidos Que fue sancionado Con un descenso A segunda división Si si Estamos hablando de eso Estamos hablando de eso Y estos datos No sorprendían a nadie Por lo que sea Estos datos Solo nos sorprendían A los aficionados Del Real Madrid El resto No pues será que no nos llegan al área No Somos mejores que el resto Y por eso nos expulsan menos Ya Bueno la comparación Bueno ahí veis un montón De clubes de Europa Cada uno con su saldo arbitral La comparación Con el segundo Es de sacarle 30 A un club Como digo La Juventus Que fue sancionado en su momento Por amaño de partidos En Italia Si comparamos por ejemplo Con el Bayern de Múnich Dominador absoluto De la Bundesliga Pues Tiene 57 Es decir Tiene 60 más Que el Bayern de Múnich Es que tiene 60 más Que el Bayern de Múnich Dominador absoluto De la Bundesliga Y no sé En Inglaterra Bueno está por ahí En Liverpool Que tiene un 63 Le saca otros 50 En Liverpool El Manchester United Le saca también otros 60 y pico Datos aberrantes Si se comparas con el Real Madrid Principal competidor en España Durante toda esta época Pues el saldo es Pues también otros 60 Otros 57 Más que el Real Madrid En todo ese periodo Es que Yo no sé Esto no sorprendía a nadie Éramos los madridistas Unos locos Unos conspiranoicos Pero bueno Y algunos datos Yo que sé Al Barça le han pitado Un penalti en contra En los últimos 107 partidos Pues eso Pues eso Esto no sorprendía a nadie En febrero de 2018 A nadie le sorprendía Que al Barça Le hubiese pitado Un penalti en contra En 107 partidos de liga A nadie le sorprendía eso 107 partidos de liga Hablamos de que Cada liga son 38 jornadas ¿Vale? Aquí estamos hablando de Dos ligas y media Dos ligas y media Más o menos ¿Vale? Para que os hagáis un poquito A la idea De lo que es esto Es que Es que Es que No sé No sé No sé Y bueno Otro que acumuló Esto es en diciembre de 2016 Un penalti en contra En los últimos 58 partidos de liga Y un jugador expulsado En los últimos 57 partidos de liga Repito Cada liga son 38 partidos Es decir Aquí es otra liga y media En una liga y media Un penalti en contra Y un jugador expulsado en En contra No sé ¿Qué quieres que os diga? Siempre tuve la razón Siempre tuve la razón Si eres del Barça Y vas a venir aquí A decir gilipolleces Pues mejor vete Mejor vete Me come los huevos Y adiós ¿Sabes? Si eres un aficionado neutral De otro equipo Pues espero que hayas abierto los ojos Bueno Neutral de otro equipo no Si eres de cualquier equipo de España Has sido perjudicado Cuando has jugado contra el Barça Te lo encuentro Te lo encuentro porque es así Igual no ha sido perjudicado En cada partido que ha jugado contra ellos Pero la tendencia Ya no es solo Ya no es solo El El tema de De un arbitraje favorable O desfavorable Ya no es solo El tema en el que nos quedamos O en el que se quedan muchos ¿No? El tema de Un penalti Que no se pita O un gol en fuera de juego Que no es Una expulsión Que podría haber sacado Y no se ha sacado Ya no es solo eso Es la forma de condicionar Un partido a base De 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 lo que vimos con el Madrid Contra el Mallorca Hace poco Que hizo 29 faltas En el Mallorca Y se sacaron 5 amarillas 3 ellas En los últimos 10 minutos No hace falta Pitar un penalti Que no es O inventarte Un fuera de juego Que no es En un gol No hace falta eso Para condicionar un partido Basta con que Le pegas una vez a un jugador Y otra Y otra Y otra Y no saques una tarjeta Eso es condicionar un partido también Condicionar la forma de jugar De un equipo Si un equipo va fuerte Y tú no lo paras A base de Un control Con las tarjetas Que para eso están Los partidos Se condicionan con eso ¿Qué quiere más? Es que no hace falta No hace falta Hacer ninguna maravilla más Pero bueno Con el Barça Hay escándalos Y hay muchísimos Hay muchísimos que Que se pueden ver por ahí ¿Algún dato más Que mostrar? Bueno Sí Una última opinión Que para mí es muy clara No sé cómo la veréis vosotros Pero para mí es clarísima Para mí A partir de hoy El Barça Voy a Voy a subir esto ¿Vale? Para que Para que quede mejor el fondo Para mí a partir de hoy El Barça Pasa a tener 26 títulos menos Sinceramente Yo así os lo digo Para mí a día de hoy El Barça Pasa a tener 10 ligas menos 7 copas menos Y 9 supercopas menos Y en títulos internacionales Veremos Poder en nada demostrado La investigación sigue en curso Es que eso es lo mejor de todo La investigación sigue Puede que salgan Más informaciones Y que salgan más cosas Y que salga Que no solo estaban comprados en España Sino también en Europa Eso lo veremos Porque hay cositas Muy interesantes del Barça ¿No? ¿La de Orrebo? ¿Os la sabéis la de Orrebo? Sí Sí Seguro que la sabéis Bueno Pues eso Para mí A partir de hoy El Barça pasa a tener 16 ligas 24 copas Y 5 supercopas Es decir 10 ligas menos 7 copas menos Y 9 supercopas de España menos Y en los títulos internacionales Veremos Veremos ¿Vale? Veremos lo que pasa aquí ¿Vale? Esto de momento Pendiente Veremos Todavía no Pero veremos que Veremos que pasa con todo esto En fin Nada Enhorabuena al Barça Porque está luchando Por su decimoséptima liga Este año En Madrid tiene unas cuantas más Madrid tiene unas cuantas más Para mí ¿Cuáles son las sanciones? ¿No? Así en modo de resumen Las sanciones evidentemente Ya estáis viendo Para mí Retirar todos los títulos nacionales Conseguidos en esa época Es que me parece algo bastante evidente Es que no hay más Hay ligas que se han ganado Por muy poco puntaje Hay otras ligas que Que me vendrán a decir No, pero si hemos ganado la liga Por 15 puntos Ya Bueno Cuando te están arbitrando Partidos de mierda Y en septiembre Ya te ves A 8 puntos Porque no te pitan un penal Tiene un día No te pitan otro día Y a tu rival Le están beneficiando Uno y otro Y otro día Evidentemente condicionas Verte a 8 puntos Nada más empezar una liga Condiciona Que te dejes ir El resto de la competición Y condiciona Que acabes a 15 puntos No estoy diciendo Que esto ocurra siempre Pero evidentemente Ayuda Si te ves muy lejos De poder ganar la competición Nada más empezarla Evidentemente te dejes ir Y te centras en otras cosas Eso sí Pero bueno Que nada Que me queréis vender el relato No me vais a vender ningún relato Esto es lo que hay Yo aquí he hablado Verdades Y no hay más Y para mí el Barça Está luchando por su Decima séptima liga A ver si la ganáis Ya veremos qué pasa Aparte de esto Evidentemente Retirada de títulos nacionales Conseguidos en esa época Veremos si también Los internacionales Y por supuesto Un descenso a Pues no sé No sé si a segunda división O incluso fuera del fútbol profesional A primera RF Que creo que es lo único Que puede limpiar el fútbol español Es que si no se hace eso ¿Cuál va a ser la sanción? ¿Una sanción económica Le vas a poner? Que no Es que en mi cabeza No entra otra cosa Que no sea la retirada De los títulos conseguidos En esa época Y la de Uno o dos descensos de categoría Puedes hacer uno O si haces dos Lo dejas fuera del fútbol profesional Que esa sí que lo vea Bastante más Complicada No sé qué va a acabar ocurriendo Chicos Supongo que poco a poco Y diariamente Irá saliendo Información nueva Yo no entiendo Que haya muchos medios En los que no se esté hablando De esto O que haya gente hablando De las tácticas Y del Y del Del guardiolismo Y de Y de donterías No sé qué me estáis contando Tío De verdad Yo no sé qué Hay gente que está viviendo En una realidad alternativa Oye Y se ha demostrado El escándalo de corrupción Más grande De la historia De fútbol español Y hay gente hablando Del encaje táctico De este con aquel Hombre No me venga a mí A contar historias Cuénteme lo que está pasando Debo su opinión Sobre lo que está pasando Pero bueno chicos Yo qué sé He contado lo que Lo que hay Y de verdad Llevo una semana Como de De eso Cuando salió la noticia Estaba Estaba un poco incluso Temblando de decir Hostias Que es que Lo que venimos diciendo Tanto tiempo Es verdad Se ha confirmado ya Con pruebas Que es verdad Que nosotros lo sabíamos Pero no teníamos pruebas Para demostrarlo Ahora sí O bueno No teníamos pruebas Sí teníamos pruebas Porque lo del saldo arbitral No había por dónde cogerlo Pero bueno Ahora hay pruebas De verdad Y espero que se lleguen Hasta el fondo De todo esto Y que este club podrido Acabe hundido Acabe completamente hundido Es que no hay otra No hay otra opción Chicos Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós GAME OVER 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 ¡Gracias!